Realmente, bueno, en el día de hoy nos encontramos en la cristalería Pagui. Esto se encuentra en el sector Pitacho del municipio Los Alies. Es con la finalidad, pues, de darle la debida destrucción a 4.700 cajas de cerveza, las cuales han sido incautadas por la Guardia Nacional del Pueblo en diferentes sectores, tanto del Estado Vargas, Miranda y Distrito Capital. Es importante resaltar que estos son operativos que viene realizando la Guardia Nacional, específicamente en estos sectores populares donde venden esta bebida de manera clandestina, sin ningún tipo de control y, por supuesto, incumpliendo con las normas legales que rigen la materia. Entonces, en este sentido, es la Guardia Nacional del Pueblo que, en los diferentes operativos que ha ejecutado, ha logrado incautar esta cantidad. Y en el día de hoy, gracias, pues, al aporte social que viene a dar esta empresa privada, seria, vamos a destruir 4.700 cajas que ya en su primera etapa ya se han destruido 500, de las cuales, pues, ya se han producido 500 combos, que son unos combos que van a ser destinados a instituciones del Estado, como que están preparados una jarra con cuatro vasos. Es importante resaltar también de que van a ser beneficiadas en esta primera etapa 2.900 personas que representan 20 instituciones del Estado, como lo que son Centro de Diagnósticos Integrales, Comedores Populares, así como también Centro Geriático. Es necesario resaltar de que todo lo que estamos produciendo en el día de hoy, gracias, pues, a la empresa privada, van a ser distribuidos a los Altos Mirandinos, a estas instituciones ubicadas en los Altos Mirandinos. Bien, muchísimas gracias por la información ofrecida por el Comandante.